Para el dip de atún saludable usaremos filete de atún en agua florida con solo 110 calorías, pepino, quinoa blanca, cebolla roja, alcaparras, cashews, semillas de ajonjoli, hojas de culantro, palta, yogur griego y mostaza dillon, limones, sal y pimienta. Cocinamos la quinoa en abundante agua por 10 a 15 minutos o hasta que haya reventado. Escurrimos y dejamos enfriar. Ahora escurrimos el filete de atún para quitar el exceso de líquido y ponemos en un bowl junto a la quinoa cocida. Agregamos alcaparras y cebolla picada en cubitos. Picamos los cashews y añadimos a la mezcla junto a las semillas de ajonjoli. Terminamos con culantro picado y mezclamos bien. Para nuestro aderezo de yogur saludable ponemos en un bowl, yogur griego, mostaza dillon y sazonamos con sal, pimienta y zumo de limón. Mezclamos hasta tener una mezcla homogénea. Agregamos la cantidad de aderezo de yogur que prefieras y mezclamos hasta impregnar la mezcla. Cortamos el pepino en rodajas de 2 a 3 centímetros de ancho y le quitamos un poco del centro para formar un recipiente natural. Ponemos la mezcla de atún sobre cada pepino y decoramos con un cubo de palta y más semillas de ajonjolí. Nos queda un piqueo fresco, saludable y nutritivo para estos días de verano. ¡Gracias!